voy a probar esta página, a ver si es cierto que dice que hace lo que ofrece ya tengo aquí 645 dólares en el balance, pero todavía no puedo sacar el dinero esta página se llama o aplicación CloudZap, ahí arriba a la izquierda está vamos a ver qué pasa, ya tengo como ven aquí 645, clicks 31 es cuando compartes tu link de tu cuenta de esta página y le hacen clic, te va a ganar 2 dólares por cada clic aunque no se registren y si se registran vas a ganar 35 dólares, no 35, 15 dólares adicionales cuando se registre esa persona que le hizo clic a tu link y como ese se comenzó en tu link, ese va a ser un referido tuyo, así que vas a estar ganando el 15% de lo que gane esa persona, vamos a ver si es cierto, aquí voy a parar el video para probarlo